Esto va dirigido a Jorge Mario Bergoglio, ex arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina, actualmente el Papa Francisco. Si usted lo ha recibido al caballo Suárez, que hoy está procesado, sindicalista, a Ebe de Bonafini, que hizo sus necesidades fisiológicas en su Catedral de Buenos Aires, parece que usted se olvidó de esto, y a Carlos Saúl Menem, el segundo presidente más perverso que tuvo la República Argentina, entonces yo oficialmente, hoy 29 de septiembre del 2016, le pido a usted una audiencia para que me reciba a mí, para que me reciba a mí, así le explico qué es lo que queremos para la República Argentina, a pesar de todos los traidores que están hoy en día en el gobierno, en la falsa oposición y en los distintos sectores privados, porque este proyecto Segunda República realmente es un proyecto con valores cristianos según nuestro quinto pilar, que es el de recuperar los valores. Por eso le pido, Papa Francisco o alguno de sus asistentes, que por favor me dé una audiencia para ir a explicárselo en persona en el Vaticano, porque si lo recibe a Menem, la recibe a Ebe de Bonafini, al caballo Suárez, que son impresentables en esta Argentina, y usted es argentino, creo que me merezco que me dedique media horita, ¿no? Para mí, el pueblo argentino es mi pueblo, ustedes son importantes, yo sigo siendo argentino, yo todavía viajo con pasaporte argentino. Es el amor a la patria que me lleva a eso, y es lo que me lleva también a pedirles una vez más que se ponga la patria al hombro, esa patria que necesita que cada uno de nosotros le entreguemos lo mejor de nosotros mismos, para mejorar, crecer, madurar. Y esto nos hará lograr esa cultura del encuentro que supera todas estas culturas del descarte que hoy en el mundo se ofrecen por todas partes. Una cultura del encuentro donde cada uno tenga su lugar, que todo el mundo pueda vivir con dignidad, y que se pueda expresar pacíficamente, sin ser insultado, condenado, o agredido, o descartado. A mí me llama la atención que a la Argentina se la alaba por su geografía, su riqueza, tenemos de todo, montañas, bosques, llanuras, costas, todas las riquezas, minerías, tenemos todo. La riqueza más grande que tiene nuestra patria es el pueblo.